¿Cuánto vale esta victoria? Digo, en lo anímico por sobre todo. No, creo que vale mucho. Veníamos de perder un partido en el que no hicimos las cosas bien. Éramos conscientes de eso. Queríamos revertir esa situación. Creo que hoy lo buscamos todo el partido, que la victoria merecía porque fuimos siempre al frente a buscar el resultado, intentando poner la pelota al piso. Y que creo que podría haber llegado un poco antes la tranquilidad, pero bueno, gracias a Dios se dio y nos llevamos los tres puntos. Lo buscaron por todas partes. Parecía que no llegaba recién en el final. Sí, por eso. Creo que por ahí tendríamos que haber hecho algún golante. No tuvimos esa fortuna, pero gracias a Dios al final se nos dio. El otro día quizás se le cuestionó la actitud. Algunos cuestionaban, le criticaban la actitud frente a River. Hoy la actitud fue, creo que, lo que más tuvo San Lorenzo para ganar la central. Yo creo que a veces se buscan mucho los extremos, que es simplemente que no hicimos un buen partido. Todos los jugadores cuando entramos a la cancha tenemos actitud y queremos ganar y buscamos ganar. A veces no encontramos los caminos, no encontramos la forma, que fue lo que nos pasó el otro día, ante un rival que hizo un gran partido. Me imagino que esto también sirve para sobrellevar ahora el cansancio con la seguidilla de partidos, no en lo anímico. Sí, seguro. Con triunfo siempre es más fácil. Da más tranquilidad para seguir trabajando. Sabemos que lo estamos haciendo de una buena manera y queremos seguir por el mismo camino. Melandi, felicitaciones. Muchas gracias.